Con nosotros, Línea Directa 4-325-101220 La 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 la, que viva España El inconfundible sonido de las gaitas que identifican algún pueblo de la península La amalgama de sabores y texturas únicas de la paella La tensión latente, muerte de la bestia o gloria del torero en la plaza de toros El recuerdo de pensamientos del circampeador o del hidalgo montado de la mancha Dalí, Picasso, Goya, pintaban imaginariamente un pedazo de España en la Argentina El Deportivo Español Sinónimo periodístico de Furia Española Notas, actualidad y toda la cobertura de las ligas españolas de fútbol Furia Española, dirección general, Marco Fiamingo y Ariel Bebacua Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Cómo arranca el fin de semana? Ya pasó una semana agitada con el dólar que se dispara, con el coronavirus que nos da tregua Pero aquí estamos nosotros para entretener, para informar, para llevarte el mejor servicio Como hace casi 25 años junto al Deportivo Español y a las ligas en España Compañeros, muy buenas noches, mucha materia informativa en la previa del derbi Más importante del mundo, mañana se va a jugar en Camp Nou Entre el Barcelona y el Real Madrid Además, lo último que tenés que saber de la votación en AFA Por el formato de disputa de la finalización de la temporada ¿Cómo están Ariel y Alfredo? Bienvenidos ¿Qué tal Marcos? Hola Turquito El próximo miércoles a la mañana, Español va a jugar su primer amistoso en el Bajo Flores Ante JJ Urquiza ¿Qué tal muchachos? Las buenas noches Por la jornada número 7 arrancó a disputarse la misma victoria del Elche entre Valencia Con el flaco Rigoni y Marconi en cancha Buena victoria del equipo del Mirón Vamos a estar hablando de toda la séptima jornada con la frotilla del postre El Super Derbi No vamos a descuidar la segunda división que tuvo fecha entre semana Y vamos a juntar información con lo que pasó la semana en Champions y en Europe League Nos querés ver, podés acceder a la multiplataforma digital de comedios.com Con Gerardo Subirama en la operación técnica de AM1220 Arrancamos nuestra audición ¿Probaste la pizza gourmet más moderna y divertida? Almacén de pizzas Un nuevo concepto en pizzas Delivery 5263-9800 www.almacendepizzas.com Seguinos en Twitter Arroba Radio Furia Algunos títulos informativos Se firmó finalmente el convenio marco Entre la Federación de Sociedades Españolas FEDESPA y el Deportivo Español Por la subsede en el centro, en la patriótica Donde Español tendrá su espacio geográfico Para poder realizar algunas actividades Y por supuesto para tener un nexo mucho más vinculante Con el colectivo español y sus asociados Ampliaremos Lo decíamos desde hace mucho tiempo Acaba de finalizar la votación en AFA Y podemos adelantar Como habíamos anticipado hace mucho tiempo atrás Que habrá final Por el primer ascenso Ante Una Renida votación Más allá de que en la semana El martes O miércoles El comité ejecutivo va a tener que Resolver finalmente Si esto se aprueba o no Pero la divisional votó Hoy Hace instantes Y lo escuchás aquí en Furia Española Como habíamos anticipado Una final por el primer ascenso Entre Cañuelas Y Deportivo Merlo Ganador De la apertura Y quien estaba primero El Charro En el torneo clausura Cuando quedó trunco El torneo por el coronavirus Ya te vamos a explicar también Cómo será el segundo ascenso Donde Español va a participar En dos zonas De Cinco De seis equipos Dos zonas de seis equipos Mediante un sorteo Te vamos a explicar Si bien Falta el aval Del comité ejecutivo Cómo sería Este Reducido En dos etapas Donde Español Tiene chances Por supuesto Tendrá que ganar mucho Para Ascender a la primera Metropolitana Y también te contamos En un ratito Los refuerzos Que siguen llegando A Deportivo Español Lo habíamos también Comentado Lo de Iván Coronel Iván Pereira Emiliano Tabone El primero que arribó Con quien hablamos Sebastián Ancho Berri Los refuerzos Del Deportivo Español Seguinos escuchando Furia Española Junto al Deportivo Español Y las Ligas de España Veinticuatro años Informando a la colectividad Española Y su descendencia Vamos a charlar Con una de las caras nuevas Del Deportivo Español Llega a préstamo De Banfield El volante ofensivo De muy buen pie Iván Pereira Iván Buenas noches ¿Cómo te va? Hola Buenas noches ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien Bueno Imagino que Con mucha expectativa ¿No? Con este reto Junto al Deportivo Español En el torneo De la primera C Sí Muchísimas 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 expectativas Vamos a ver Que sale Contanos O contarle a la gente Cómo fueron Tus primeros pasos En Banfield Quédate en eso Es un volante ofensivo Contanos un poco Tus características Y qué le podés aportar Al equipo del Pato Franzoni Nada Mi carrera en Banfield Empezó en el año 2008 Que me llevaron de un club Que yo arranqué Eso sería italiana ¿Y después te desarrollaste En las inferiores? En las inferiores Todo de Banfield Desde 2008 Bueno Hasta ahora Que salió el préstamo Al Pro Español Y tus características Volante ofensivo Podés jugar de enganche Volante ofensivo Podés jugar de enganche Tipo 11 O de 8 Donde me pongan Iván Sos un futbolista Que maneja Muy bien La pierna zurda Tenés un buen cambio De ritmo Y siempre pensás En el arco De enfrente Creo que puede ser importante Para el equipo Españolista Me parece Sí, sí Bueno Tengo esas cualidades Que uso bien Ambas piernas Y nada Me gusta mucho Llegar al ataque Ser frontal Y bueno Esas cosas ¿Cómo te recibió el grupo? Si bien no hace mucho que estás Pero ¿Cómo te ha recibido el grupo Del Deportivo Español? No, excelente Gracias a Dios Buena gente Buenos compañeros Mucho compañerismo Más la gente más grande Como Claudio Jorge Benítez El Pacha Nada, excelente persona El Rorro Rodri, ¿viste? Sí No, muy buena gente Siempre te hablan para bien Nada La verdad que no me puedo quejar Estoy muy cómodo Tranquilo ¿Es importante Iván Armar un buen grupo Para poder pelear Cosas importantes Con la casaca Del Deportivo? Sí, obvio Si somos un grupo Unido Organizado Y prolijo Obvio que Me tengo mucha fe Con este equipo Este grupo que tenemos Lo vamos a pedir arriba Iván, ¿cómo te sentiste En lo futbolístico En estas prácticas de fútbol Donde jugaste Tirado a un costado Donde tuviste que Cambiar de ritmo Acompañar al punta Que bueno Pareciera que se va a perfilar Español Con un centro delantero Bien, por suerte Bien, bien Bien Me da mucha confianza El técnico Bueno El ayudante Y nada Me siento muy cómodo La verdad No me puedo quejar Cuando te tocó Iván Por primera vez Pisar el Estadio España ¿Qué sensación tuviste Cuando viste Ese majestuoso escenario? No Se me vinieron La verdad te digo Se me vinieron muchas cosas Tanto Tantos años peleando Sacrificándome Y nada Para Y bueno Estar en un estadio Fue Aunque sea entrenado Es lo más hermoso Obviamente ¿Qué edad tenés Iván? Tengo 20 años 20 años Categoría 2000 Te hablaron De lo que es la primera C Si bien vos venís De un club de primera En inferiores Te hablaron Estás Obviamente Sumergido En una categoría Donde se pega mucho Donde hay que Ponerse el overall Más allá de Que hay que jugar ¿No? Para ganar Si, si Me hablaron Es una categoría Bastante dura Pero bueno Hay que acostumbrarse Y Nada Hay que Tratar de acostumbrarse Mucho a esa categoría Porque si Nosotros Cuando yo estuve En Banfield En reserva Tuvimos un amistoso Verso la Ferrere Que la Ferrere Está en la misma división Y nada Fue un partido duro Te caen a piña Es durísima Ya me imagino Cuando están solo La Ferrere Iván ¿Crees que Desde lo futbolístico Va a haber Mucha diferencia Entre los partidos De reserva A los partidos De la primera C? Si Muchísimas Muchísimas diferencias No es lo mismo En todo Iván Es más duro Es más duro Es más duro La Ferrere Primera que Reserva Muchísimo más duro Quiero preguntarte Por Este Este parate De 6-7 meses ¿Cómo lo has manejado? Si has podido entrenar De manera virtual En Banfield ¿Cómo ha sido Tu estadía Durante la pandemia? No Sí, sí Nos estábamos Entrenando por Zoom Todos los días De lunes a viernes Y a veces los sábados Y bueno Lo último Entrenaba una semana así Una semana no Así Hasta que bueno Empezamos Y Después me iba a entrenar A un parque Que está cerca de casa Con un profe de club Bueno Cuidándome siempre Todo eso ¿Qué tipo de jugador Te gusta Iván? Del fútbol argentino Del fútbol internacional Si Si yo me baso En tus características ¿Qué tipo de jugador Te gusta? ¿A cuál le copiás Algunas cosas? Y Nacho Fernández Jugar de River Soy hincha de Boca Porque me gusta mucho Jugar de River Que bueno Y me gusta mucho Nacho como juega Enzo Pérez Pero El que más Es Nacho Fernández Que va mucho al ataque Te da buen juego Tiene buen primer pase Bien Iván Simplemente Darte la bienvenida Obviamente Este será Tu primer paso En el fútbol Profesional Sabemos que sos Un canterano Un pibe Que tiene ganas De mostrarse Y ojalá Que puedas mostrar Todo tu talento Acá en Deportivo Español Hola ¿Qué tal? Buenas noches Sí, sí Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a tratar De dar lo mejor Brindarle lo mejor Al equipo Y bueno Aportar Este año Bueno Esperemos que Se nos pueda dar todo Un abrazo grande Lo mejor Iván Dale Abrazo Iván Pereira Volante ofensivo Que llega a préstamo Del taladro De Banfiel No deje de probar El jamón crudo De los calvos El 42 Porque con frigorífico Los calvos Uno se tienta España Excelencia médica Y respaldo internacional Costos de obra social Y servicios de medicina privada En todo el país España La empresa social De salud De la colectividad española En la Argentina Para jubilados Monotributistas Y empleados En relación de dependencia 4382-0400 Venezuela 1146 Capital Tienda de café Deliciosa pastelería Alborzos increíbles Y el mejor café Molido a la vista Tienda de café En La Croce Y Migueletes Y en Avenida Del Libertador Esquina Juramento Belgrano Delivery 4783-0840 Lácteos Vidal Mejor no hay Mejor no hay Porque la mejor pizza Se hace con la mejor Muzzarela www.lácteosvidal.com.ar Para comer bien Pizzería solera Hechas con la mejor Muzzarela Pizza al corte En Villa del Parque Cuenca 2756 Y en el microcentro Sarmiento Esquina Maipú La Secretaría General de Migración De la Junta De Galicia A través de la Delegación En Buenos Aires Abre sus puertas Para cubrir Todas las necesidades De la comunidad De Gallega Acérquese a Bartolomé Mitre 2550 Llámenos Al 4952 9400 www.galiciaaberta.com Compañía Asturiana SRL Elabora y distribuye Productos de primera calidad En Café y T3 Atención esmerada La gastronomía Más de 50 años De calidad Compartidos con vos 4 712-4000 www.cafetresasturiana.com.ar Confitería Florida Garden Exquisita pastelería artesanal Un clásico punto de encuentro En la ceremonia del café Florida Garden La identidad de una esquina En Florida y Paraguay Mindtech Ingeniería Más de 30 años Fabricando calidad Conozca nuestra variedad De válvulas Conexiones e insumos Para redes de agua y gas En www.mindtech.com.ar Consultas Al 4 919-9977 Frigorífico Pelayo Los mejores fiambres Embutidos y ahumados De la región 4 686-4336 SAI Publicidad Letreros Banners Gigantografías 0341-457-867 Y 0341-156-777-220 Ventas.saipublicidadsrl Arroba gmail.com Macarney Lencería y corcetería fina www.lenceriamacarney.com.ar En Belgrano Fábrica de pastas frescas La Buenos Aires De Paco Elaboramos exquisiteces Para Tuvexa Alto Laguirre 2.210 Y Bucarelli 2.599 4 521-5750 Los quesos Migue Están en todo el país Parmesano Rellanito Sardo Y especialidades Únicas Pedilos en Tu Comercio Amigo Quesos Migue Quesos De Verdad Búscalos en Facebook Y en www.lenceriamacarney.com.ar Señoras y señores La cuenta regresiva Está en marcha Mañana a las 11 de la mañana Ahora a Argentina Se juega el derby Algo devaluado Nos llega como en otros tiempos La supremacía Del Barcelona de Messi Si bien ganó entre semana Frente a un Real Madrid Que perdió en Champions Y viene de perder Ante Cádiz En Liga Con lo cual El Zidane Algunos lo miran de reojo Turquito Va a jugar Sergio Ramos La pregunta del millón Tú dirás Sí Los dos vienen de perder Los dos vienen de perder En Liga Porque El Barcelona cayó Contra Getafe Y el Cádiz Le ganó al Madrid Son El partido de mañana Que va a dirigir El colegiado Juan Martínez Manera Son 244 Los enfrentamientos Hasta el momento Cada equipo ganó 96 Y empataron 52 veces Está parejo El historial Entre Barcelona Y el Madrid Particularidades Un supernerby En pandemia Que Lógicamente Tendrá Un caminado vacío Y seguramente Con Los parlantes Sonando de fondo No es lo mismo Muchas particularidades De lo que tiene que ver Un partido De trascendencia Como este Que se va terminando En todo el mundo La información Que nos llega A último momento Es que Sergio Ramos Va a ser de la partida Pero vamos a repasar Las formaciones Por el lado del local Neto en la valla Dez Que va a jugar Por el sector derecho El holandés El holandés Que vino como refuerzo Esta temporada Piqué Lenguet Y Jordi Alba Que reaparece Por la izquierda Busquets Y De Jong Haciendo el doble 5 Adelante Tres volantes ofensivos Como Griezmann Coutinho y Messi Y Ansu Fati En el ataque Esto puede ser rotativo Los cuatro hombres De ataque Que tiene El Barcelona Por el lado del Madrid La visita Courtois En la valla Nacho Por el sector derecho Balán Sergio Ramos Y Marcelo Krojka Semiro Modric Y adelante Hay una duda Asensio Benzema Y jugaría Vinicius O Isco Vinicius Que en el día de hoy Fue convocado Por la selección brasileña Después de mucho tiempo Para los dos partidos Que va a jugar Brasil En noviembre Por fecha FIFA Mañana también Se completa La jornada número 7 Con Osasuna Athletic Sevilla Frente al Eibar Atlético de Madrid Betis El domingo Jornal Baja Olí Frente al Alavés Cádiz Frente al Villarreal Getafe Granada Y Real Sociedad Frente al Huesca El lunes Cierran Levante Y Celta Si hablamos de La segunda división Ya dijimos que el Elche Le ganó 2 a 1 al Valencia Y está en posición De Europa El Elche De Jorge Almirón Ex jugador del Deportivo Español La segunda división Tuvo fecha entre semana La jornada número 7 Repasamos los resultados Español Le ganó 2 a 0 El Mirandés Las Palmas 2 a 1 al Castellón Con un gran gol De Araujo Que ya lleva 4 goles Araujo El ex hombre de Boca Y de Tigre Que volvió a jugar A las Palmas Esta temporada Ya lleva 4 goles En lo que va de El certamen Lugo goleó 3 a 0 El Girona Juan Ferradina Venció por la mínima El Tenerife Almería y Cartagena Igualaron 1 a 1 Fue en la hora de Le Gones Empataron 0 a 0 Leganés Le ganó 1 a 0 Al Salagosa Mallorca y Albacete Igualaron 0 a 0 Lo mismo que Oviedo Rayo Y el Málaga Venció por la mínima Al Sporting de Gijón En La Rosadera Fue aplazado Sabadell Y Alcorcón Español Tiene 16 unidades Fue en la brada 13 Rayo 13 Sporting Gijón 13 Y Málaga también 13 Con 12 después aparecen Con Ferradina Las Palmas Mallorca Y Leganés Todo apretadito Arriba En La segunda división Que mañana arranca La jornada número 8 Lo más importante Tiene que ver con Lo que se va a estar jugando El día domingo El Sporting recibe La Panferradina El Leganés El Oviedo El Español viaja A Santa Cruz De Tederife Y el Málaga recibe Al Mirandés Lo más importante Que tiene que ver De la jornada 8 De segunda división En la semana Hubo Champions Y Europa League Vamos a empezar Por lo más fresco Por la Europa League Que se jugó En el día de ayer La Real Sociedad Ganó una 0 Al Rijeka Croata El gol hizo Bautista En el minuto 93 Buena victoria Del equipo vasco Granada Dio la campanada En Holanda Le ganó 1 al PSB Goze Para el equipo holandés En la Granada Convirtieron Molina Y Machís Buena victoria Del equipo De Diego Martínez Villarreal Ganó 5 a 3 Al Sivas Por Turco Equipo Del que es hincha Noray Natis Toque Cambi Baca Foyt Y 2 de Paco Alcázar Para Los catellonenses El próximo jueves En el nuevo formato De disputa Que tiene La Europa League Y la Champions No hay descanso El próximo jueves 29 Jugarán Carabaj Recibiendo El Villarreal Esto es En Azerbaiyán Ojo con este partido De alto riesgo Porque es zona De conflicto bélico Azerbaiyán Que está en guerra Hoy en la actualidad Con Armenia Granada Recibirá Al Pau Griego Y la Real Sociedad Andonostia Recibirá Nada menos Y nada más Que al Nápoles Por la Champions Fase de grupos Primera jornada Barcelona ganó 5 a 1 Al Ferio Inbarossi Messi Ansufati Coutinho Pedri Dembélé Una máquina Al Barcelona El Chelsea De Sevilla Ganaron 0 a 0 En el norte de Londres Lucas Ocampos Y Vázquez Titulares en el equipo Sevillano El Madrid Le arrancó con el pie izquierdo Xacta le ganó 3 a 2 Al equipo Merengue Muy flojo Militado Y Jovic En el equipo De Zinedine Zidane Que esperan el resurgimiento Mañana en el Camp Nou Bayern Múnich Golió 4 a 0 El Atlético de Madrid Con doble de Coman Goresca Y Torizó El francés Que Como un rodillo Pasaron por encima Al Atlético El martes 27 de octubre El Atlético de Madrid Va a recibir al Salzburgo Y el Madrid Viaja a Alemania Porque va a enfrentar Al Volusia Moncet El miércoles Juventus Barcelona No va a estar Cristiano Ronaldo Por COVID-19 Y el Sevilla En el avión Recibirá Al Rennes El próximo miércoles 28 de octubre Completando la segunda jornada De la fase de grupos De la Champions Me queda hablar Del Deportivo de la Coruña Que en la jornada inicial Consiguió la victoria In extremis Jugando ante Salamanca En Reazor Va a visitar A la 1 de la tarde Del domingo En el Multiusos De San Lázaro Al Compostela La Coruña Se espera Gran Afición De la Coruña En San Lázaro Sabés que Al estadio Del Compostela Le han agregado A Multiusos De San Lázaro El nombre de Vero Boquete La futbolista Del femenino La ex futbolista Del fútbol femenino Emblema De Compostela Le han agregado Su nombre Viste que Suele suceder Que a los estadios Por ejemplo Al Sporting de Gijón Al Molinón Le han puesto Kini Emblemas En este caso Del fútbol femenino Una muy linda actitud Del Compostela Que va a acoger En un derbi Gallego Al Deportivo de la Coruña Que como decíamos Tiene su lugar Aquí en FURA Española Como cada viernes Con el informe Del Turquito Ali Algo más Turquito para agregar No Simplemente Ayer hablabas de esto De los nombres Hay un proyecto Que está en marcha Que tiene que ver Con Lionel Messi Quieren que el Camp Nou Se llame Lionel Messi Esto es a futuro Ya lo están analizando Y hay varias Peñas políticas Del Barcelona Que están pensando En el que El mítico estadio Y templo Del fútbol mundial En el futuro Se llame Lionel Messi Mañana El derbi Se podrá ver En DirecTV Y en el canal 116 De Cablevisión Además Lo que marcaba El Turquito En Cataluña Se sigue hablando Del voto de censura Por la Dimisión De Bartomeu Veremos Si hay avales Porque la semana Que viene Podría definirse El voto de censura Aunque alguno Deslizó la chance De que Bartomeu Viendo lo que se viene Podría dar un paso al costado Sin que haya voto de censura Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte Con los resultados de la Gini En las recién sorteadas En la ciudad A la cabeza Última del día 4.485 En provincia 5.379 Córdoba 2.202 Santa Fe 1.821 Entre Ríos 9.222 Oficiado por Carnicería Mamá Marta Cañada de Gómez Y Juan Bautista Alverdi Marcacha Tortas y helados Todo el año Rivadavia 2030 Bombonería Bombonela La Casa del Chocolate Corrientes 1.479 Cristales Antiasalto Mejita Hermanos Alcina 2.501 Y es todo por esta noche Mañana Después de las No, perdón El lunes Siempre digo mañana Pero claro Mañana y pasado No tenemos programa Volvemos el lunes Después de la primera Por Ecomedios AM 1220 12.30 minutos Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López Triplicamos las camas De la unidad De terapia intensiva Instalamos 47 camas Aisladas Armamos un hospital De campaña Y sumamos más de 150 camas De centros De baja complejidad Seguimos trabajando Para cuidarte Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-11220 El Bodegón de Villaluro El Bodegón Españolista Avenida Rivadavia 9800 Delivery 4-683-1359 Y redes sociales Bronco Sociedad Anónima De Abundio Campomar Ventas al por mayor De repuestos Para el automotor 4-758-4169 CES Electrónica Venta de electrodomésticos Servicio técnico Avenida Balvin 3494 Saavedra 4-545-6484 Lavadero Astur Atención a la gastronomía Gorriti 530 Avellaneda 153-168-7709 Hotel Autopista Salta 1446 Plaza Constitución 4-305-1634 Pizzería Pizzería El Hombú Avenida Gaona 2304 Frente a Plaza Irlanda Inazca Esquina Jonte Capital Panadería y confitería La Exquisité Con el sabor y la atención de siempre Caracas 2270 Capital Pedir presupuesto Al 4-582-8478 Fábrica de pastas La Luisita Avenida San Martín 1318 Scalabrine Ortiz 2244 Y Rivadavia 4063 Capital Vamos a dialogar con el presidente de España José Luis Cevane ¿Qué tal José Luis? Buenas noches ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Cómo está? Bien, bien Bueno, en el mes del aniversario de España Ya 13 años de esta creación Que no solamente apunta a la colectividad española y descendencia Sino también a todos, ¿no? A todos los argentinos Para tener calidad y servicio Sí, es una obra social abierta Cualquiera puede ser Bueno, cualquier trabajador de relación de dependencia Monotributista o jubilado Puede ser afiliado a la misma Pero sí, es una obra social Centrada en la colectividad española Y bueno, nuestro norte Nuestro objetivo siempre está por ese lado ¿Qué año, José Luis? Con esta cuarentena tan larga Con la pandemia Con el coronavirus Bueno, una reflexión ¿Cómo lo ha tomado España? Y bueno, ¿cómo sigue todo esto, no? A ver, España lo ha tomado bien Dentro de todo No hemos tenido A ver, dificultades sí Contratiempos sí O sea, hubo un momento En el cual Los sanatorios estaban todos saturados Tanto en Capital como en Provincia de Buenos Aires Y realmente se hacía difícil Conseguir una cama para No solamente para una persona que tuviera COVID Sino también para cualquier persona Porque bueno Los sanatorios están llenos Están llenos No había Prácticamente no había terapia Y bueno, hubo que trasladar a algunos pacientes Incluso a Sarandí O a Villaneda Bueno, pero en el pico Digamos, de lo que fue para la ciudad Hoy por hoy Ya la cosa está un poco más tranquila Los sanatorios están llenos Pero están llenos más que nada Con lo que quedó demorado O sea, porque durante varios meses Se atendió solamente la emergencia Y bueno, lo que era programado Se dilató Y ahora se está llevando adelante Con lo cual, bueno Bueno, doblemente Por un lado Afortunadamente bajó un poco Lo que son los contagios Al menos en Ciudad y Gran Buenos Aires Y también permite poner al día Situaciones que si bien no eran urgentes Había que solucionarlas Desde el punto de vista de la salud De los afiliados Y bueno Este es un proceso En el cual se está Se está poniendo al día Los sanatorios Con las cosas pendientes Que había de la gente José Luis Obviamente el mundo entero Espera la vacuna No sé si hay alguna novedad Si ha hablado En estos tiempos Y seguramente sí Con Ginés González García Con Fernán Quirós Si hay alguna novedad De la vacuna De algún otro paliativo Que pueda darle Un poco más de esperanza A la gente, ¿no? A ver Paliativos hay varios No más paliativos Cura Hay varias que están Que están en proceso Yo no soy una especialista A ver Yo soy abogado O sea Digamos Me especializo en sistema de salud Pero más en lo que tiene que ver Con costos Que en lo que tiene que ver Con medicina, ¿no? O sea Este es un tema Que toco absolutamente de oído Y por las conversaciones Que tengo con profesionales Pero la verdad que no Sería muy responsable De mi parte Dar una opinión fundada De esto Lo que tengo entendido Insisto Pero nada más Que como referencia Es que la vacuna Seguramente En diciembre Empezará a aplicarse Hay varias que están En ese proceso El tema Después es la distribución Y el tema Es cuando Yo espero Que antes De fin de año Se esté Se esté vacunando Por lo menos Al personal de salud Y a las personas De riesgo, ¿no? O sea Los mayores de 65 años Las personas Que tienen patologías Que hacen más complicada La enfermedad Pero esto es Insisto Tomarlo como un comentario De alguien que escucha Pero no, no, no No es mi especialidad Ni mucho menos ¿Qué balance hacemos De estos 13 años Y el crecimiento Tan exponencial Tan fuerte Con una inauguración De un edificio De última tecnología Justo hace un año Estamos contentos O sea La verdad que Digamos En un país Como la Argentina Una empresa Que tiene 13 balances Superhabitarios El de este año Si bien no está aprobado Todavía Ya está Y de alguna manera También tiene Superávit O sea Es algo Que nos pone contentos Realmente Nos ha ido Nos ha ido bien Dentro De lo que es El mercado argentino Y dentro De lo que son Todas las complicaciones O sea La empresa Ha crecido En todo momento Y sigue creciendo No son los mejores tiempos O sea Este es un año Complejo Para todo el mundo Y bueno Si bien vamos a tener Un superávit No va a ser El que hubiéramos querido Y este Insisto Es un año Donde todo el mundo Hizo un poco la plancha Y nada Y se apretaron Los gastos También Para no Por las dudas Para no generar Situaciones Cuando Porque obviamente La incertidumbre Es muy grande O sea La obra social Vive más que nada De aportes y contribuciones O sea De un porcentaje De los salarios Y los salarios Están Digamos Congelados Prácticamente Hace Varios meses Con lo cual Lo cual es lógico En función de la situación Del país Esto no es Una crítica Pero los gastos Siguen creciendo Y los ingresos Están Están quietos Con lo cual No 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 es No es un año Para Para tirar manteca al techo Pero Insisto A pesar de todo eso Es un año Donde vamos a Donde lo cerramos Con su pirámide Así que En ese sentido Bien Hay un Buen equipo De gente Que trabaja muy bien Y que Y que En fin Hasta ahora Ha obtenido Hemos obtenido Buenos resultados El edificio Bien El edificio Estamos muy contentos Lo que pasa Que prácticamente No lo O sea Digamos Están funcionando Los consultorios médicos En el segundo piso Sí Perfecto Pero Lo demás La parte administrativa Hoy por hoy Funciona En forma Virtual Digamos Que no El edificio Está prácticamente Vacío Lo usamos Tres meses Nosotros Empezamos acá En noviembre Cuatro meses Y este No completos Y después Bueno Pasó esta situación Y hoy Yo estoy En este momento Trabajando acá Pero La mayoría Están en sus casas Trabajando en forma En forma virtual Así que Nada No pudamos Pero prácticamente Ahí 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 Fue Fue debut Y despedida Y hasta ahora No 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 hemos podido A los el gusto De disfrutar El edificio Que está Sí Estamos contentos Es Es un Es un Muy lindo Muy lindo edificio Son ocho plantas ¿No José Luis? Y lo importante es que Seguramente Irá en crecimiento En desarrollo Cuando esto vuelva A una normalidad Sí A ver Son ocho plantas De las cuales Siete ya tienen destino Seis están Completas Terminadas Una El tercer piso Ya Es 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 un proyecto Que está Está avanzado Y bueno Se está Digamos Ahora Se Volvieron A A los trabajos En la construcción También estaba Parado Pero bueno Ahora se retomó Así que seguramente El año que viene Marzo Abril Ahí funcionará Todo lo que tiene que ver Con quinesiología Atención a discapacitados Es un emprendimiento Muy interesante Que va a funcionar En el tercer piso Que es lo que estamos En este momento Y lo único que queda vacío Por ahora Es el cuarto piso Que todavía no hay Un destino Había algunas ideas Pero bueno Este año No O sea Lo del tercero Venía ya Desde el año pasado Pero este año No hay mucha posibilidad De hacer Convenios Con nadie O sea Realmente Insisto Es un año Para aguantar Más que nada Seguro Le pregunto La cantidad de asociados Este año A pesar de la pandemia Se pudo sostener Hubo algún crecimiento Y además El tema de los convenios De los lazos Sigue todo Por el mismo rumbo ¿No? Con las otras entidades Los convenios con OSDE Con otras entidades Está todo vigente Sí, sí Eso está todo vigente Digamos Los traspasos A ver OSDE Es una obra social Que no tiene Una 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 actividad de origen O sea Como los textiles Los metalúrgicos O sea La gente ingresa a OSDE Porque opta O sea La ley argentina Permite una vez por año Optar por la obra social Y bueno La gente cambia De la obra social de origen A OSDE O a otras Pero bueno Este año A partir de marzo Las opciones Estuvieron Digamos Suspendidas Ahora está abierta Ya la posibilidad Para lo que es interior Hace un mes Aproximadamente Y ahora Se va a abrir también Lo que es capital Pero durante 6 meses Las opciones Estuvieron suspendidas Con lo cual No hubo Ni Hubo Algunas bajas Bueno Personas que fallecieron Pero no más que eso O sea No por decisión Ni de entrar Ni de salir Porque estaba suspendido Eso Así que Prácticamente Estamos en los mismos Números del año pasado Sí Hay un poco más Hay unos 3 o 4 mil Afiliados más Que entraron En los primeros meses Pero no más que eso Y Este No por un tema De algún cambio Sino por la situación O sea Ninguna obra social Pudo Pudo trabajar Este año Durante estos 6 meses Para incrementar Sus afiliaciones En cuanto a los convenios Pero sí Seguimos Seguimos Con nuestras Alianzas estratégicas Como me gusta Llamarlas a mí Pero Con OSDE Con Medifé Con Este Con el hospital De Mar del Plata Con el hospital Británico Y bueno Con Cimeco Son Ya son muchas Realmente Con Bueno Acasalú Que ya no es más Acasalú Ahora es No me acuerdo el nombre De la nueva denominación De la De la sociedad Pero Pero sí Sí Los convenios Son Son una parte importante De nuestro trabajo Y Sí Sí Seguimos con Con todo eso Para finalizar José Luis Recuerdo el día De la inauguración Con presencias Significativas No solamente nacionales Sino también Desde España ¿No? Núñez Feijó Flamante Presidente de la Junta de Galicia Reelecto Por cierto Antonio Rodríguez Miranda También Secretario General de Inmigración Autoridades nacionales Hispánicas Y yo los vi realmente Muy emocionados A usted A aquellos que acompañaban Ese sentimiento de Silleda ¿No? De De los antepasados Y de comprometerse también En trabajar en pos De la colectividad Y de los Y aquellos que Que le transmitieron Esos valores A ver España es una empresa Española Se considera así Pero A ver Con excepción De nuestro querido consejero Que es Andaluz Todos somos gallegos O sea Bueno Como la mayoría De las cosas españolas En la argentina Somos una gran mayoría Con lo cual Bueno Ante todo Somos gallegos Y de alguna forma Bueno El tema De Nui de Feijó Es muy particular Yo tengo Una admiración Personal No hacemos Política En España Política partidaria Pero Yo no puedo Dejar de reconocer La admiración Que tengo Por una personalidad Como la de Feijó Que me parece Un hombre Brillante Equilibrado O sea Creo que tiene Todas las características Para ser Presidente De lo que quiera Entonces realmente Más allá De que es el presidente De Galicia Este presidente De Galicia Al cual uno quiere Y respeta mucho Bueno La verdad Que fue un honor Que él estuviera presente Y lo mismo Sucede con el embajador O sea Un embajador Muy querido Un embajador gallego Este También Y bueno También un embajador brillante Con lo cual Bueno El hecho Que hayan estado Esos dos personas Para nosotros Es muy importante Bueno Estuvo Ricardo Alfonsín De alguna manera Embajador de Argentina En España Que en ese momento Todavía no lo era Pero que hoy lo es Y fue parte Del evento Sí Sí Estábamos emocionados De verdad Bueno Este edificio Nos llevaron Nos llevó Casi seis años Terminarlo O sea Fue mucho tiempo ¿No? Muchas cosas que pasaron En el medio Y bueno Si bien Lo más importante Es Lo que más disfruta uno Es subir la montaña Más que llegar arriba Cuando se llega arriba Algo significa Y bueno Está inaugurándolo Para nosotros Era un momento Un momento importante Y bueno Con la presencia De estas personas Es muy importante A ver Con el presidente Galicia Se da además Que prácticamente Durante toda la duración De la obra social Él ha sido Presidente de Galicia Con lo cual Son muchos años De que estuvo cerca De que nos apoyó De que nos acompañó Y bueno Alejandro Alejandro López O'Barro Es vicepresidente De la obra social Y más allá De ser un amigo Y una persona A la que yo quiero mucho Es un directivo Muy importante Y ha sido Una pieza clave En España Con lo cual Se dan una cantidad De cosas Por lo cual Estaban Todos los que queríamos Que estuvieran O sea Realmente Fue muy placentero En ese sentido José Luis Muchísimas gracias Por esta charla Por esta deferencia De hablar con Furia Española Y siempre a disposición Para lo que quieran difundir A seguir Remando Y luchando Más allá De esta tempestad Que pronto va a pasar Yo te agradezco mucho Y nada Sabes que los queremos Así que un abrazo Para ustedes también Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Borrajo propiedades Compra, venta, alquileres Tasaciones sin cargo Ramón Falcón 6691 Casi esquina Lisandro de la Torre En Liniars 4644 3333 Frigorífico El Bierzo Desde 1957 La familia del sabor 4687 8787 www.elbierzo.com.ar Segusur Batafuegos Venta y recarga Agente oficial Drago Nos avalan más de 25 años En el mercado 4912 4196 www.segusur.com.ar El Rinconcito Vanidad en pizzas Elaboración a la vista Pedro Goyena 400 Pedro Goyena 400 Teléfono 4921 2261 El Rinconcito Un clásico en caballito Santa Gal Artículos sanitarios Distribuidor oficial de FB Avenida Independencia 2218 Capital 4942 9869 Restaurante Centro La Linn Banquetes Despedidas Casamientos Reuniones Especialidad En comida española Moreno 1949 Capital Reservas 4952 0773 Buscaros en redes sociales En restaurante La Linn En su taza El mejor aroma café Licor café Solicite el sabor verdadero De un buen café Al 4765 0296 A todos nos interesa La salud de nuestras mascotas Odonto Limp Es la solución Para la higiene dental Diaria de nuestros animales Y para que la vejez Sea plenamente activa Cartílago Forte Señor Venta exclusiva En veterinarias Escucha el partido Por la radio Y vívilo con seguridad Marcelo de Stéfano Productor de seguros 155 47 56 605 Pizzería Genova La mejor pizza de Buenos Aires Frente al Gran Rex Y al lado del Teatro Ópera En Avenida Corrientes 872 Y también Frente a la estación Lanús Fábrica de embutidos Milu Calidad en su mesa Ricos, salos Y de puro cerdo Entre Ríos 2215 Kilmex 4250 3803 Club Residencia Tinitense Asturiana Una residencia geriátrica De excelencia Donde conviven mayores asturianos Españoles Y argentinos Guevara 35 Capital Federal 4 855 6255 6253 BM Lubricentro Cambio de aceite y filtros Servicios en general Avenida La Plata 2366 Capital 4924 7723 En La Valle En La Valle al 900 La estancia tiene su asador siempre encendido con la mejor carne de Buenos Aires Carnes blancas, rojas, asado, chivito, cordero La estancia, teléfono de reservas, 4326-0330 La estancia La Valle al 900 Casi Esquina Carlos Pellegrini Ahora presenta Panadería Vidal Catering Servicio de Lange Avenida Castañares 4886 Capital Teléfonos 46027901 46028734 Seguimos haciendo furia española Ariel hablamos de los canteranos promovidos a primera división Están siendo observados por el cuerpo técnico En esta semana de trabajo El Pato Franzoni está observando nueve canteranos Vamos a dar el listado de los siguientes juveniles Diego Trota, 2001 Agustín Ríos, 2000 Pato 10, 99 Nicolás Barreto, 2000 Nicolás Valdés, 99 Matías Sagastizabal, 2002 Yaya Corbalán, 2000 Valentín Senatore, 2000 Y hoy vio el Pato Franzoni a un lateral Sobre punta derecha categoría 2002 Demián, Turrini Mañana van a hacer de vuelta fútbol Y veremos que decisión toma el Pato Franzoni Sobre el futuro cercano de estos canteranos Las medialunas del abuelo son Gardel Se podrían imitar pero nunca igualar Si corres igual velocidad Al que vas primero no podrás ganar Debajo del agua vos fumás Las medialunas del abuelo son Gardel Seguinos también en Instagram Arroba Radio Furia Ok Antes que Ariel nos cuente el informe de fútbol Es como siempre cerca del plantel del Deportivo Español Día a día Allí cubriendo los entrenamientos En la cocina del equipo Para saber cómo se está preparando En esta pretemporada Los amistosos que se vienen El rojo del Pato Franzoni Quiero contarles Lo que es noticia de última hora Lo que anticipamos hace rato Aquí en estos micrófonos Hoy se votaron dos proyectos Que se habían elevado En la categoría para la finalización De la temporada Y sus respectivos dos ascensos Todo queda supeditado A la aprobación del Comité Ejecutivo Sé que hubo algún revuelo Y que podrían ponerse a consideración Los dos proyectos Aunque internamente ya ganó uno Que es el que tiene una final Entre Cañuelas Campeón de la apertura Y Deportivo Merlo Que había finalizado primero En el torneo de clausura Para una final y de vuelta El que gane asciende a la primera vez El que pierde espera Tiene doble chance El que pierde la final El segundo ascenso Reitero Todo va a quedar Supeditado al ok final Del Comité Ejecutivo El segundo ascenso Los cinco primeros Que clasificaron ya En la tabla general Van a esperar Estamos hablando De la Ferrero Doxud Real Pilar Argentino De Merlo y Vilá Madrid Estos cinco equipos Se esperan Faltan tres lugares Para ese reducido Habrá seis equipos Dos zonas de seis equipos De los doce Que no entraron En este reducido Allí está Español Se va a sortear Esas dos zonas De seis equipos Con lo cual Español va a jugar Cinco partidos Como mínimo Se va a jugar En la cancha Del mejor ubicado Español va a ser Siempre visitante Salvo que le toque El porvenir Un solo partido Con cada rival No será Y de vuelta Por eso son Cinco partidos El que gane Esa zona Esas dos zonas Se incorpora A esos cinco equipos Que le dijimos Más el mejor segundo De las dos zonas Donde va a participar Deportivo Español Está la información Que manejamos Esas dos zonas Se sortean también Español Irá por el ascenso Será maratónico Pero lo va a buscar Sabés Marcos Que este torneo Esta definición Va a comenzar El 21 de noviembre Y tengo entendido Que para esa fecha Los horarios De los cotejos Deben ser Desde las 17 horas Para arriba Horario ya de verano Así es De las 17 horas En adelante Y quiero complementar Sí Que habrá cinco cambios Como está sucediendo En el fútbol europeo Por esta cuestión De que arrancan Todos los equipos Con siete meses De parate Que va a costar El engranaje Y el timing Por eso les van a dar Cinco cambios A la competencia Por supuesto De la primera C La próxima semana Ya comienza a jugar Español Los primeros Amistosos 28 de octubre Ante JJ Urquiza 31 de octubre Ante Fénix Y el 7 de noviembre Ante Berazategui Hay que decir Que Español Ya abrochó Cuatro incorporaciones El portero Ancho Berri Y los futbolistas Emiliano Tabone Proveniente De Real Pilar Y los volantes Iván Coronel E Iván Pereira Uno a préstamo De Banfield Y otro llega De un equipo De Bariloche Iván Coronel Tiene pasado Boquense Hace un par de años Formó parte De la reserva Del conjunto De la Rivera Interesan En el deportivo Español El volante central Ezequiel Aval Que su último paso Fue en San Miguel Y el delantero Julián Rodríguez Seguer Compasado En comunicaciones Y colegiales Son los dos Nombres que suenan fuerte Que Veremos si convencen Y después habrá que ver Lo económico Para poder sumarse Ahora Ya la competencia Para el 21 de noviembre Lo manifestaba Al Pato Francón Y que a este equipo Le faltaba un 5 De recuperación De raspe De lucha No lo tiene Así que creemos Que Ezequiel Aval Puede ser una alternativa Válida Hoy Emiliano Tabone Marcó Un gol En la práctica De fútbol Una semana Especial Porque por la mañana Cayó mucha agua Entonces El profe Alejandro Fleitas Trabajó En lo físico En lo aeróbico Y en la parte De fuerza En el gimnasio Y en la zona Debajo de las tribunas Tanto La cabecera local Como la cabecera Visitante Hay que decir Que El marcador central Tomás Prieto Arrastra un Desgarro En el Cutival Del muslo De la pierna Izquierda Y que el delantero Alan Escalante Tiene una luxación En el hombro Izquierdo Los dos categorías 99 Ariel Si No Estarán para el comienzo En teoría De la competencia O estarán Un poco Diezmados Han perdido terreno En estos Partidillos informales Se vendrán los amistosos Que nos podés decir De la práctica De fútbol Ariel Que viste hoy En el Bajo Flores Una práctica De fútbol Donde Franzoni Se paró Once para cada lado Se nota que hay Una formación De un plantel Que juega bien Al fútbol Que tal vez El único detalle Que le falta A los equipos Que plantea El pato En cada práctica Ese hombre gol Noto que Hay jugadores Que manejan bien La pelota Que la hacen Circular Correctamente Pero falta Ese hombre gol Que le está quitando El sueño Al pato Franzoni Para terminar La jugada Hoy por hoy Los delanteros No hay muchos No hay muchos Llegó Tabone Veremos Que pasa con Rodríguez Seguer De buen pasado En comunicaciones Lo hizo debutar Orfila En el cartero En esa Final Que perdió Con estudiantes Creo Comunicaciones Fue parte De ese equipo Hizo 6 o 7 goles Después La temporada pasada No le fue muy bien Colegiales En el equipo De Munro En la primera vez Tampoco le fue bien Al tricolor Y ahora Podría recaer En deportivo Español No hizo fútbol ¿No? No hizo fútbol Solamente Trató alrededor De la cancha Y con respecto A Mañana Franzoni Hará Otra nueva práctica De fútbol Para hacer Dos tiempos De 40 Minutos Bien Y después Llegará El amistoso Si bien Estos partidillos Sirven para sacar Tendencias Y evaluaciones Ya en los amistosos Con roces directos Con equipos Ya también De otro tinte También Se podrán sacar Conclusiones más Concretas Ariel El esquema Táctico Del Pato Franzoni Que está utilizando En estas primeras Prácticas De fútbol Es 4-1 4-1 El martes Se firmó El convenio Marco El convenio Marco Global Entre FEDESPA Y Deportivo Español Por la utilización De ciertos sectores De la patriótica Para la subsede En el centro Del Deportivo Español Que fue Muy bien recibido Por la colectividad española Por los socios De Deportivo Español Hay una expectativa Muy importante Este es el primer paso Sé que vienen Otros más Estamos Con los detalles Del convenio Que reitero Es un convenio Marco Que después Habrá que ir viendo Cada punto Para ir logrando Acuerdos Veremos Si La próxima Semana Llegan Otras caras Al Bajo Flores Bien Bien Nos vamos Ariel Buen fin de semana El domingo Estaremos aquí A las 21 horas Con más de español Con lo que deja El derby mañana Gracias a la liga Por la invitación Para ver en el autocine Llegando al río Allí en la zona De Martínez Para ver el partido Con invitados Con ex futbolistas Una velada Magistral Donde estaremos Siendo partícipes Gracias a la liga De el derby más importante Del mundo Entre Barcelona Y Real Madrid Ariel Buen fin de el domingo Aquí con mucha información Del Deportivo Español Y seguramente Conociendo más De las nuevas caras Del Deportivo Chau Abrazo